Buenas tardes, soy Manuel Curtogracia, propietario del criadero de perros de presa canario Iremacurtoquenels, Tereife, España Bueno, vamos a seguir con los vídeos, uno nuevo pero siempre sobre lo mismo, el perro de presa canario su verdadero origen, que es como yo titulé en su momento el libro que publiqué en 1991 Entonces, hoy en el vídeo anterior el panfleto este, hice un vídeo largo me parece que es necesario ir poniendo las cosas en claro de lo que tiene que ver con el origen del perro de presa canario Este panfleto es de Manuel, digo, Miguel Ángel González como ustedes han podido ver y Manuel Martín Betancourt del 83 lo cual quiere decir que esto no fue escrito en el 83 probablemente fue escrito en el 82 o vaya uno a saber y al final, pues bueno, lo sacaron se han podido dar cuenta que datos no dan ni fotografías de perros ni de nada en el 83 Entonces, ahora, hoy que ayer lo estuve revisando el libro de Manuel Martín Betancourt del 97 Yo me he referido a él en distintas ocasiones pero les puedo garantizar que cuando yo lo recibí en su momento, hace años no me molesté en leer prácticamente el texto porque empecé y esto es infumable o sea, no se basa en la realidad no habla del perro de presa canario y de cosas que tienen que ver que sean reales veraces de su infancia que ahora veremos y después el club y tal y que cual y luego cuando habla de los orígenes de los ingleses de los colonos ingleses yo ya había me había referido algo a eso que esto nunca fue colonia de los ingleses pero bueno, no quiero adelantar voy a empezar por ejemplo el presa canario el presa canario incorrecto porque el presa canario podría ser un pez si entramos en el contexto perro de presa canario y luego en algún momento no decimos perro sino presa porque ya el lector o el oidor de una conferencia pues ya sabe de lo que estamos hablando pero ustedes ponen aquí el presa canario pues yo que sé yo tengo mi libro el perro de presa canario del 91 su verdadero origen y el de ahora es el perro de presa canario su verdadero origen segunda edición con mucho con mucho texto aparte de las fotografías son 110 que no me acordaba exactamente de este libro son 110 fotografías y la mitad aproximadamente del libro son textos nuevos totalmente nuevos que yo escribí y publiqué en internet pero como libro no porque en el primer libro del 91 la primera edición pues pone parte primera parte segunda y parte tercera y no hay ya no sigue o sea no hay más partes en este está parte cuarta y quinta parte pero con mucho material que yo estoy absolutamente convencido de que a todas aquellas personas que les interese el perro de presa canario su verdadero origen y que que quieren saber la verdad y que no tengan animadversión hacia mi persona y a lo que yo vengo planteando documentándolo siempre en 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 los textos los acuerdos los cabildos las ordenanzas viene y clavijo la historia viene y clavijo eh eh Alonso de Espinosa en fin yo me refiero a los hechos ciertos comprobables con arreglo a lo que cuentan el canarien lo que cuentan de distintas personas en distintas épocas eh sobre los perros en Canarias en el libro este que vamos a analizar ahora y yo me voy a permitir ir leyéndoles eh porque la mayor parte de la población que ahora vea este vídeo no habrá leído este libro y las personas que hayan comprado este libro y lo hayan leído hace años cuando se publicó gente del club o no club del español del perro de presa Canario pues por lo menos que se enteren porque hay personas que no tienen una formación cultural no están acostumbrados a leer no saben nada de la historia de Canarias no saben nada de la conquista y colonia no saben cuándo se inicia la conquista y quién la inician cuándo se termina la conquista de las islas Canarias que fue en la isla de Tenerife fue la última que se conquistó y luego cómo fue aconteciendo todos los hechos de repartimiento de tierras yo tengo los textos aquí yo no hablo por hablar y yo todos esos textos todos sin excepción los he leído de principio a final lo tengo subrayado lo cual quiere decir que lo que yo he ido escribiendo en el libro del primer volumen del 91 y ahora la segunda edición todo eso está documentado basado en los documentos históricos en lo de Manuel Martín Betancourt no se hace referencia no se hace referencia no se cita textualmente los documentos que aparecen en los distintos autores porque él realmente pienso yo que él no los ha leído no los leyó en su momento no leyó nada de todo eso él él había leído mis artículos todo bien documentado todas las referencias que Manuel Martín Betancourt hace aquí en el libro que si los acuerdos los cabildos que la ordenanza tal que la no no se atiende al texto exactamente como yo lo transcribí de los textos originales él no entonces aquí hace una serie de afirmaciones totalmente gratuitas no basadas en la historia no basadas en la realidad nunca en ningún momento bueno vayamos por partes aquí por ejemplo pone ya lo he dicho Manuel Martín Betancourt es el autor el presa canario y luego pone y las colaboraciones de el licenciado Basilio Martín Torrealba no sé quién es un veterinario luego viene licenciado Werner Ulrich Futs que es un señor de origen alemán palmero de aquí de la isla de la Palma que es un veterinario ya un señor mayor hoy en día es un señor mayor ya y con eso no quiero yo hacerlo anciano no 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 pero es un señor que tiene sus años bueno pues este señor pone aquí colaboración yo no sé en qué habrá colaborado porque aquí no consta nada y luego Antonio Turguas es un señor este joven bueno también ya han pasado los años este fue un joven que cayó por aquí que era diestrador entre comillas lo de diestrador que tuvo sus más y sus menos aquí y salió huyendo por maltrato a la novia que era de aquí del país y este se dio a la fuga por temor a la familia y al padre de él de su novia bueno estos son colaboradores bueno muy bien luego aquí viene el club español del perro perdón el club español del presa canario no al al dedicado al es que no veo bien porque la letra es muy menuda eh al club español del presa canario y a todas las todos los amigos y compañeros con los que he bregado bregado es un término de la lucha canaria bueno durante tantos años en el duro y eh bueno no voy a seguir leyendo porque no no me alcanza la vista las gafas también ya no me ayudan entonces esto que pone aquí vamos a ver él como lo lee es que quisiera leerlo pero es que no puedo eh como él lo lee dedica al club y después a las personas que colaboraron a los socios a no sé cómo entonces o sea que él es como si fuera el alma mater del club el 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 amo del club eh lo que yo siempre decía el cerebro gris ¿no? de de él y efectivamente si el primer como se ha dicho ya en muchas ocasiones el primer presidente y fundador fue junto con Juan Quevedo Martinón eh Enrique Fajardo luego Quevedo Martinón y luego fue desbancado por Manuel Martín Betancur y luego ahí ya Manuel Martín Betancur Miguel Ángel Pichón y Manuel Martín Betancur Miguel Ángel Pichón alias El Pichón porque Miguel Ángel González y ahí que es el que aquí aparece también el acólito de Manuel Martín Betancur el perrito faldero el perrito fiel Miguel Ángel Pichón bien entonces luego aquí pone en lugar de prólogo un prólogo que tenga un sentido que tenga un contenido eh el prólogo siempre para eh una especie de síntesis ¿no? de lo que trata el libro ¿vale? más o menos entonces aquí pone evocaciones a modo de prólogo y ahora ustedes van a ver las evocaciones eh unas veces lo que hoy constituye nuestra pasión o parte inseparable de nuestra vida surgió de forma inesperada y por sorpresa sin nexos ni antecedentes vitales que lo justifiquen fíjense cómo se enrolla escribiendo pero es que esto yo es que no entiendo yo entiendo lo que quiere decir ¿no? pero cualquier persona que lea esto es una forma de complicarse pero es que este señor se complica la existencia cuando yo lo recibí en Tamaimo que llegó un momento que ya quise romper mi relación amistosa con él después de que me comprara al perro Mahan y luego le regalé yo la perra y hoy aquí se cortar porque este señor no tiene una cultura no tiene una cultura no tiene lecturas para poderse no solamente escribir sino expresarse en una conversación no tiene esa fluidez esa lógica en sus en sus frases no es una cosa enrevesada otras veces lo debemos a un encuentro casual o a un reencuentro que despierta antiguos atavismos fíjense ustedes que están en nosotros sin advertirlos esto esto suele suceder en el mundo de la presa como explicaré a través de las siguientes evocaciones en el mundo de la presa a qué se refiere al perro de presa canario a un movimiento que tiene está relacionado con una raza de perros que se llama perro de presa canario que tiene un origen en el tiempo y que llega hasta sus días bueno pues esto suele suceder en el mundo de la presa como explicaré bueno ahora me empieza la laguna mi ciudad de adopción porque él nació en Santa Cruz de Tenerife luego los padres seguramente que se trabajaron se desplazaron se establecieron en la laguna probablemente si es verdad que el padre era zapatero que parece ser que sí pues este señor montaría el taller en la laguna pues para trabajar y allí no sé si era en la calle de la carrera me parece que en la calle Herradores haciendo esquinita allí montó su taller y entonces se establecieron la laguna entonces él sería un niño X no dice bueno la laguna mi ciudad de adopción años 50 si él nació yo nací en el 45 1945 él me parece que me lleva un año o dos por consiguiente él nació en 1943 44 bien años 50 un barrio de las afueras más rústico que urbano las fincas y las haciendas atentos fincas y las haciendas las explotaciones agrícolas los establos el ganado y los perros entremezclados con los pequeños talleres artesanos las tiendas el escaso tráfico el tranvía y los chicos que vamos y venimos del colegio a los juegos más diversos inviernos fuertes y veranos calurosos vamos a ver las fincas una finca se considera normalmente finca es una extensión de tierra podrá tener vivienda o no en esa finca se considera finca cuando es de 10 de 10.000 metros en adelante allí al lado de la laguna donde allí allí en el cogollo diríamos de la laguna en aquella época pues tenía muchas menos casas que hoy en día pero lo que es el casco antiguo todo hasta lo que se llama la parte de la laguna porque había una laguna ya no existe esa laguna era una laguna del agua manantial que venía de la montaña un poco más arriba y aquello luego por drenaje con un canal que se abrió que desemboca desde hace muchos años para drenar las aguas de la laguna porque esas son constantes hay un riachuelo que pasa por el lado de hoy el parque La Vega entonces todo eso está manando agua todo el año en pequeña cantidad y desemboca en el barrio en el en el barranco de Santos y llega hasta la hasta la parte de Santa Cruz hasta la mar vale bien pues entonces dice fincas 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 10.000 metros una hectárea y una hectárea es mucho terreno para esa zona y las haciendas haciendas ya son unas propiedades grandes que aquí no hay una hacienda una hacienda es una extensión muy grande de terreno dedicado a las a las labores agrícolas la explotación agrícola fíjense ustedes dice fincas y haciendas las explotaciones agrícolas o sea todo eso está ahí los establos el ganado y los perros entremezclados con los pequeños talleres o sea que por allí había perros se supone que perros de presa que ahora veremos todo esto es un producto de su imaginación que no que él no intentó reflejar una realidad muy concreta no basarse en la realidad de los de los de los campos de labores de la gente de allí que tenía vacas y tenía cabras tenía ovejas pero la la extensión de tierra allí es muy pequeña hasta las montañas hasta la parte de las mercedes y tú luego eso no y él lo que describe ahí pues imposible luego los perros entremezclados con los pequeños talleres o sea que ahí había perros de presa y tal bueno pues eso no coincide lo que a mí me comentaba que yo lo he dicho en el vídeo anterior de que él recordaba cuando él me preguntaba en tamaimo de que él recordaba un una carreta un señor con unas vacas y unas carretas con un perro colorado que si sería un perro de presa que iba por allí y que él se acordaba de eso bueno luego ya aquí veremos que es aquí hay mucho más invento ahora vamos a ver frente a mi casa junto a mi calle su casa su calle un extenso huerto labrado y cuidado por los medianeros de la familia Pinto Pinto bueno lo diré de paso Pinto es un apellido de judíos conversos y aquí hay algunas familias que viene desde los siglos de los tiempos de la Inquisición bien trabajo enteramente dedicado al campo y al ganado vasto de la tierra él no tenía ni idea de ganado vasto que son las vacas la rubia gallega y aquí ya estaba la rubia gallega pero pero se le llamaba ganado vasto no vacas vastas para las labores del campo para el arado para la carreta y tal y igual pero no era mucho lo que había allí muy poco y perros alguno tendría algún perro y de perro de presa cuando él era niño ¿yo qué quieren que les diga? los perros de presa de verdad de siglos anteriores pues no sabemos cuándo se extinguieron y aquí no habla de perros de ganado que se menciona en los documentos que yo he citado reiteradamente no habla de perros de ganado no habla de de nada es que no habla de nada en aquellos años los perros cuando se empiezan las peleas de perros las pechadas que era producto de cruces como yo demostré con los datos que me aportó don Polo Acosta en las en la caseta de madera abajo donde está hoy en día la estación de autobuses o de guaguas como se dice aquí al lado del matadero municipal que allí tenían una cuadra de perros y me comentaba me comentaba don Polo Acosta que era un señor que sí hablaba la verdad y lo que él había vivido pero Manuel Martín Bettencourt ni lo menciona ni menciona que allí en la caseta de madera tenía lo que llamaban una cuadra una cuadra de perros de distintos aficionados a las pechadas de perros a las peleas llamaban pechadas y entonces allí cruzaban Mastín Español perros de ganado majorero de aquella época que le llamaban majorero porque procedía de Fuerteventura pero que en su origen era lo mismo que el Mastín Español lo que pasaba que llevaba ya mucho tiempo en Fuerteventura y aquí probablemente se conservaba todavía en aquella época de la caseta de madera perros de ganado o como dice Viera y Clavijo Mastines que eran los perros más comunes Mastines que eran los españoles Mastines Españoles y todo el resto de razas que ya las he mencionado no vamos aquí a abundar más en el tema y todo eso se traía de la península desde los primeros tiempos de la conquista hasta el siglo XX y después se han seguido trayendo de España Mastines que yo los he visto y yo los he traído porque claro siempre la relación con la península ibérica esto es español pero ya iremos viendo más temas bueno entonces aquí habla de ese perro Pinto Pinto trabajo enteramente dedicado al campo y al ganado vasto de la tierra acompañado siempre acompañando siempre a don Manuel el medianero labrador y administrador de la finca su perro Sultán un perro de presa de manto verdino gris verdino gris verdino que nos causaba a los muchachos tanta curiosidad como temor era un perro extraño para nosotros pues sus orejas estaban recortadas en punta y era diestro era diestro no era izquierdo era diestro obediente y contundente aquí lo que querrá dar a entender que era un perro pues me imagino yo bien enseñado bien adiestrado bien no sé diestro obediente y contundente ¿qué significa contundente? que a la hora de guardar de defender era un perro que se imponía bueno contundente de todo esto no me hablaba mi intamaimo cuando venía y posteriormente durante años nunca jamás todo esto es un invento de él y de presa y con las orejas cortadas siempre tuvo don Manuel un perro que yo recuerde fue sultán inadvertidamente mi primer contacto inadvertidamente o sea que él no se había advertido de eso pero lo describe mi primer contacto y conocimiento del mundo del presa estoy saludando unos amigos que acaban de llegar del mundo del presa fue su primer contacto cuando él era niño qué mundo del presa en el extremo de la calle colindando colindando con el barrio vecino se hallaba el molino o molienda de gofio de don Pedro Palmero personaje de amplia familia que compartía su trabajo de molinero con las tareas agrícolas hombre de carácter y buena mano de carácter hombre todas las personas tenemos nuestro carácter carácter tiene mal carácter y otra cosa es temperamento como en los perros igual bueno buena mano andaba siempre acompañado de un perro corto robusto cabezudo e invariablemente de color leonado al igual que el verdino sultán también tenía orejas recortadas en punta don Pedro Palmero cambiaba al cabo de algunos meses de perros mal descrito mal meses de perro y se hacía acompañar de otro perro muy parecido y así sucesivamente con curiosidad observaba con sus observaba que sus perros portaban portaban eh los aperos de labranza los perros portaban los aperos aperos de labranza cestos palos cuerdas y cualquier otro objeto que don Pedro les confiase y ahora van a entender por qué hacía todas esas labores no el perro bueno confiase confiase punto después me apercibí de que el molinero era diestrador de perros de presa que preferiría siempre el manto leonado y que mantenía a su lado el perro que le confiaban durante cuatro o cinco meses hasta finalizar el aprendizaje pero este señor no se daba cuenta de que todo esto que estaba hablando lo que estaba hablando es toda una pura fantasía de cara al libro para ir encauzando luego lo del perro de presa diez años más tarde en mis frecuentes visitas al artista y amigo Antonio González Suárez encontraba siempre bajo la escalera de entrada a la casa a Congo un perro de presa de manto verdino otra vez con lo de verdino negro él estaba obsesionado que lo correcto era llamarle verdino no bardino que esto es siete años después de haber publicado yo mi libro donde ya planteo lo del bardino todo muy documentado lo que dijo don Polo Acosta que verdino ni verdino don Manuel esos los laguneros que no saben de perros pero es que esto lo repetía este señor empeñado aunque tenía que ser verdino y no bardino o barcino o verdugo vale enmascarado corto robusto enmascarado y de fuerte pigmentación enmascarado él pensaba que ese era el término adecuado que has ajustado la realidad de un perro que tenía buena máscara negra enmascarado bueno sigamos todo esto acontecía en el periodo de impregnación de mi vida de impregnación de su vida a ver por dónde de mi vida cuando todas las vivencias quedan grabadas en los huesos del niño en los huesos del niño quedan impregnadas grabadas no en la mente el recuerdo no no en los huesos del niño del niño adolescente para siempre bueno pues de todo esto yo no me había enterado nunca o sea yo no había leído esto yo no había leído esto yo simplemente fui a los a los perros que se presentaron en exposiciones donde venían los los padres de esos perros y luego lo fui completando para hacer aquel trabajo donde yo hablo de los orígenes de los perros de presa de Tenerife de la década de la década de los 70 para acá y está basado en esto y en los catálogos que me trajo todos los catálogos de las exposiciones monográficas por Matías Marrero Lías que me las trajo aquí cuando él se distanció del club cuando ya estaba harto de la gente del club pero es que él fue partícipe muchos años de toda esta película bueno el 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 drama digo yo que es entre comillas lo de drama no es que las personas que compraron este libro que lo leyeron si es que leyeron estos párrafos y no analizaron probablemente no lo analizaron eh a ver lo que planteaba aquí de cómo lo plantea cómo lo recuerda qué es lo que dice esto no tiene ni pies ni cabeza esto no está ajustado a una realidad que él vivió de niño nada 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 esto se lo va inventando él y son perros de presa y con las orejas cortadas eh bien eh estaba presente en en los huesos vamos a seguir otro párrafo por entonces para ser el presa canario una raza en declive no no era perro de presa canario eh lo pone en negritas por entonces para ser el presa canario una raza en declive no desmerecía su número puesto que estos hechos acontecían a mi alrededor de forma natural en lo que está o sea que él se dio cuenta que es que por allí había perros de presa allí allí en aquel barrio pequeño ¿no? porque aquello es pequeño pues mira tú los perros de presa que había ¿no? bueno es para demostrar que los perros de presa canario no se habían extinguido que no habían desaparecido ¿eh? que esos existían antes de las pechadas luego llegaron las pechadas pero ya verán lo que va diciendo eh para entonces para ser el presa canario una raza en declive no desmerecía su número puesto que estos hechos acontecían a mi alrededor de forma natural hombre no tenían que ser de forma antinatural el perro de presa estaba presente en aquel momento como siempre lo estuvo en Canarias en Canarias manifestado manifestando eso sí su vocación campesina o sea los perros esos manifestaban su vocación campesina esos perros tenían vocación vale frente a la cruz de piedra un poquito más abajo en la laguna de donde él está relatando pero muy cerquita ese monumento de cruce de marca porque hay una cruz de piedra ese monumento de cruce que marca la entrada a la ciudad se hallaba una hacienda que administraba don Fernando Domínguez descomunal Domínguez perdón punto descomunal casona o caserío cuidado una cosa es una casona y otra cosa es un caserío si usted pone que es una casona una casa grande luego no le ponga caserío caserío normalmente es una casa importante y en torno pues hay casas casas en el campo es un caserío en realidad unas casas más grandes y otras un caserío que no llega a ser un pueblo entonces ahí en ese barrio había una casona vale y luego pone caserío probablemente del siglo XVIII el caserío o la casona que todavía mantenía el rescoldo de una robusta construcción rústica pero bueno ya está la casona y funcional de otros tiempos con sus establos cobertizos y patios en medio del patio principal vigilante y tranquilo pero sin perder ningún detalle de su entorno estaba siempre Popolín magnífico macho verdino gris y acollarado que a pesar de sus muchos años se mantenía activo y muy querido por la familia recuerdo su ladrido tremendamente disuasivo y su aspecto noble y serio pasados muchos años el rumor tenue y quedo del presa no del perro de presa o perro de presa o de los perros de presa del presa que dormía en mi recuerdo en mi perdón en mi comenzó a dejarse sentir a hacer ruidoso a hacerse ruidoso y los viejos fantasmas de sultán roble Popolín y Congo que siempre me acompañaron volvieron a la vida cuando en mi casa entró por primera vez un perro de presa canaria punto el autor esto ha sido a modo de prólogo dijo aquí evocaciones a modo de prólogo bueno pues esto aquí ese perro de presa que entró en su casa era Mahandi de Makurto que era un perrito que estábamos todavía en la fase inicial hijo de Tamay de Iremakurto y de Felo Felo el que trajo junto con Monzón como ya ustedes saben de que trajo Juan Falcón de Sardina del Sur de Gran Canaria de cuyo origen no sabemos nada todo lo que puedan decir se lo inventaron entonces pues ya ven todo esto es el prólogo y esto queda ahí como se suele decir en la hemeroteca ahí queda en la historia bien ahora dice introducción no vamos ya a ahorrarnos más comentarios bueno el primer perro de presa que entró tipo presa fue Mahandi de Iremakurto hijo de Felo y Tamay hija de Bobby de Piba y luego le regalé una perra cruzada al 50% de Bulldog inglés el detallo el gruñón hijo que se le puso gruñón a Guama hermana de Mahan esos son los dos primeros perros de tipo presa que entraron en su casa porque él tenía un perrito peludo blanco muy bonito muy simpático muy majo bien que era más bien el perro de la mujer eso él nunca había tenido un perro porque él me lo había dicho a mí aquel y él cuando me visitaba y yo lo visité en su casa en su casa en alguna ocasión pues él no tenía ni la más remota idea todo esto que aquí se inventa no estaba en su mente no estaba en sus vivencias todo eso es falso pero es que en el caso de Manuel Martín Betancourt todo es como la moneda falsa carece de valor todo esto se lo monta él como se montó aquello de que estaba el club recuperando la raza pero él era el alma mater de todo eso no Juan Quevedo Martín aunque a Juan Quevedo Martín no se le hubiese ocurrido plantear todo esto y yo no sé lo que podría pensar Juan Quevedo Martín cuando leyó este libro si es que lo leyó si paró si se paró a leer esto esta historia que nada tiene que ver con la realidad pero claro este libro ha ido a parar a manos de extranjeros ha ido a parar a manos de gente de Gran Canaria gente de aquí que no tenía ni idea y leyó esto y lo daría por cierto y este libro pues salió de las fronteras canarias al exterior a la península y entonces la gente da por hecho todo lo que vamos a ir viendo bueno pues ah bueno y los perros de presa que él fue sacando ya dentro del club porque él se metió en el club aquel que quería que yo fundara y él conmigo yo dije que no que no había perros que no había raza y que yo no tenía ganas de hacer el ridículo que primero había sacado delante la raza porque no existía y él estaba de acuerdo que no existía porque no conocía nada y de todo esto no sabía todo esto nada no existía entonces con esos perros más lo que sacó Juan Quevedo Martinón pues ahí empieza pero lo fuerte lo fuerte empieza con los perros de la línea Iremacurtó de perros de Gran Canaria Bobby Pibet de Gran Canaria que lo dije desde el primer día Gruñón traído de Sudáfrica Felo y Monzón traídos de Gran Canaria en Sanidad del Sur cuando yo digo que yo fui el originario es el original el que empieza a sentar unas bases con el concepto de raza y la denominación de perro de presa canario por ser de Canarias el nombre que había que darle era ese pues eso es rotundamente cierto pero que yo nunca oculté que eso venía de Gran Canaria que no eran perros de presa de raza no existía y aquí no había las dos perras de Silverio Mesa con el Manolo pero aquello ni era un perro de presa canario ni nada que se supiera y no sabemos cuál era el origen de Coyo ni Silverio lo sabía porque yo le había preguntado y él me los hizo descender del Marruecos de Don Polo Acosta y luego yo lo visité con Don Polo Acosta y al tipo le temblaba la voz y dijo Don Polo vámonos y el tío se quedó allí más pálido que un muerto porque mentir es de mentes débiles de mentes engañosas de mentes mentirosas y esto es eso bueno sigamos dice los animales domésticos existentes en el archipiélago canario antes de su conquista por la corona de Castilla él no ha leído nada de todo eso que yo planteé ya en el siglo que están los libros de historia y hoy lo he sacado los libros de historia de aquí de Canarias de Millares Torres de Abreu Galindo de Núñez de la Peña de Alonso de Espinosa de Torriani y toda esta gente del siglo XVI siglo XVII siglo XVIII Abreu Galindo Vieri Clavijo no sé si lo he mencionado bueno pues entonces el señor dice eso los animales domésticos existentes en el archipiélago canario antes de su conquista por la corona de Castilla formaban parte de la cultura del pueblo aborigen que habitaba las islas el perro constituía para esa cultura de los aborígenes y su función era múltiple se le utilizaba en la vigilancia y manejo de los ganados caprino y ovejuno que eran industria de primer orden para los naturales como animal de defensa a las frecuentes incursiones invasoras como guardián de propiedades como alimento en muchos casos y como símbolo mítico y religioso para un pueblo eminentemente pastor como el aborigen el perro era un elemento fundamental en su economía no señor todo esto es falso falso de toda falsedad aquí en aquella época los perros que se mencionan en todo momento es los perros pequeñitos como dice en Núñez de la Peña un palmo en alto que los naturales llamaban cancha y en Gran Canaria y parecido a lobos dice en en le canarien en Gran Canaria punto ya está no hay más en el resto vamos a ver estos perros además no se les tenía como perro de pastoreo los datos que tenemos son esos que acabo de mencionar que están en mi libro y mis trabajos no me los invento yo porque es que no hay nada que inventar uno si quiere relatar algo de una realidad se tiene que ceñir a la realidad a los documentos no inventarse nada pues este señor se lo inventa todo y lo plasma en un texto miserable mentiroso falso de toda falsedad entonces claro quien lea esto que no tenga idea de la historia de Canarias que no tenga idea de nada de aquí pues lo lee y lo da por cierto bien los aborígenes en Gran Canaria y en Tenerife no utilizaron nunca esos perrillos para defenderse de las incursiones de la gente que llegaba con barcos en el siglo XIII XIV que los cazaban y luego los vendían como esclavos a los naturales en la costa mediterránea eso está documentado no voy a abundar más en el tema bien pero que esos perros no servían para eso no hay un solo documento que diga que los aborígenes utilizaran esos perros ni aquí ni en Gran Canaria para defenderse documentos fiables no existen no hay tal cosa ¿vale? y ni los tenían para el ganado si es verdad que se los comían pero eso lo leyó Manuel Martín Bettencourt en los trabajos de Manuel Curtó un servidor porque yo esos datos los obtuve del libro Los guanches de don Luis Diego Cuzcoy primer director del Museo Arqueológico arqueólogo aunque no estaba titulado como arqueólogo pero era un señor que conocía mucho el tema y actuó muchos años como arqueólogo y ha sido reconocido posteriormente ya en aquella época su trabajo como arqueólogo imprescindible para poder comprender muchas de las cosas porque este señor investigó entonces en su libro Los guanches don Luis Diego Cuzcoy habla por los huesos en los vertederos de alimentos en las cuevas habitación de los aborígenes lapas huesos de cerdo de cabras y de pero no se crean ustedes en mi libro está y en este que va a salir ahora lo mismo yo me ciño a la verdad hasta el momento al menos si no ha salido algo más o a lo mejor ha salido alguna otra cosa más que yo desconozco pero yo me limito a los textos de gente que los encontró los restos pero en ningún momento se habla no hay un solo texto que se hable de los que yo me he ido refiriendo de que los perros los utilizaran para defenderse de las incursiones que venían aquí para venderlos como esclavos porque no son esclavos los convierten en esclavos que significa a servicio de otra gente que paga dinero por ellos entonces los tienen pues como ha pasado siempre con los esclavos bien entonces esos perros los tenían ahí y se los comían los engordaban y se los comían para determinadas celebraciones lo que quiera que sea tampoco se sabe gran cosa de eso porque tampoco Luis Diego Cruzcoy porque yo hablé con él y yo leí lo que él escribió dice que se los comían y luego parece ser que también cuando moría el pastor sacrificaban al perro lo mataban y lo ponían allí en su ajuar de cuentas de collar de tuantos y el perrito allí con su pastor con su dueño pero no eran perros de pastorea vamos yo hace muchos años pensé que sí que los tenían también como perro carea ataja por aquí ataja por ahí no 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 para nada bien existen numerosas referencias sobre el perro junto a la cabra el cerdo y la oveja tanto en la tradición popular no tradición popular nada nada eso lo sabemos por los trabajos de don Luis Díaz Guzcoy y se acabó aquí la gente del campo que yo he visitado muchísimo más que el cabreros ovejeros él no se ha relacionado con nadie es un petimetre como dije de otro señor un señor de oficina que él no ha sido hombre de campo este señor en el campo es que no sabe ni caminar ya seguiremos hablando del tema y cosas que me guardo sobre el perro junto a la cabra de igual tradición popular como en textos de diferentes autores que aluden a los pequeños y salvajes canes de aspecto lobuno pero más pequeños muy primitivos en ningún lado te dicen primitivos en ningún lado este señor no ha leído los textos de donde os traje los datos no ha leído a todos esos autores pero vamos convencidísimo porque aquí divaga y hace referencia a eso pero no cita aspecto lobuno muy primitivos que conviven con los aborígenes vale sobre este perro primitivo aunque existen pocas descripciones acerca de su aspecto ninguna descripción prácticamente dicen que eran de un palmón alto que eran pequeños parecidos a lobos lo cual quiere decir que tenían las orejas erectas no dice que tenían las orejas erectas simplemente parecidos a lobos pues los lobos todos tienen las orejas erectas entonces eran perros pequeñitos y los y los restos que se conservan en los museos arqueológicos pues son de perros pequeños y Zeuner que luego aquí lo menciona pues ya llegaremos ya lo comentaré ya lo he comentado en alguna ocasión dice un pequeño a ver diversos autores llegan a la conclusión de que existían dos tipos de perros diferentes en talla especialmente uno pequeño o cancha y otro de mayor talla y cabeza más ancha no, mire perdone usted todos eran pequeños quizá habría alguno que era un poquito más grande y como dice Zeuner el paladar un poco más ancho pero no dice Zeuner ya lo veremos que era un perro mediano grande no, no, no y que no se relacionaba con los perros de presa ni tipo presa ni nada que eso talla y cabeza más ancha los invasores y conquistadores que llegaron sucesivamente a las islas encontraron los perros de los aborígenes animales ardientes y arrojados que haya una eficaz resistencia no, nada no hay ningún documento nada nada dice las múltiples argumentaciones alusivas a los perros existentes en Canarias más o menos verosímiles tienen de positivo el hecho de que tal existencia es incuestionable bueno, si ya lo sabemos ya eso está en mis textos en los textos anteriores a los míos que yo me basé en esos o sea que verdaderamente había perros en las islas y estos fueron estos fueron el sedimento del mestizaje que posteriormente se inicia con la llegada de las razas diversas de mano de los colonizadores españoles no 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 en las islas no solamente Tenerife y Gran Canaria cuando llegan los conquistadores y cuando traen los perros y esos perros no se mestizaban aquí trajeron de la península ibérica los españoles los perros que de España perdón no los trajeron sí venían 500 personas de armas con caballos y otros animales pero seguía siendo quien fue allá y luego vino fue Jean de Bettencourt con sus hombres normandos franceses bien entonces cuando traen ahí en ese viaje caballos y otros animales entre esos otros animales yo sostengo porque luego dice y llevaban perros con ellos recién llegados entonces y esos perros luego se mestizaron en Fuerteventura en Lancerrote con los perros de los aborigen no porque no los tenían no los tenían y de ahí hasta que se conquistan el resto de las islas por ejemplo Gran Canaria y Tenerife que es donde había perros vivos pues ya pasó mucho tiempo porque estuvieron conquistando las islas un siglo pero a medida que las iban conquistando iban trayendo los animales que allí las plantas las semillas o sea las semillas todo lo que había en España para explotarlo aquí y hay el repartimiento de tierras que ahí si tenemos documentos el repartimiento de tierras de Tenerife porque todos los demás documentos se perdieron por actos piráticos por incendios por lo que sea entonces todo esto que habla este señor es inventado todo esto son mentiras y eso lo pone este señor es un inconsciente siempre lo ha sido poner eso en un texto en un libro por favor y aquí llegamos a lo de Zeuner centrándonos en nuestra gestión podemos afirmar que la más valiosa alusión histórica es la que hace F.E. Zeuner en su obra son some domestical animals from prehistoric de Gran Canaria de los perros de Gran Canaria y dice cuando alude a un animal mediano de cabeza más ancha lo que nos lleva a pensar en un aspecto morfológico cercano al molosoide estos son deducciones de Manuel Martín Betancur y en cierto modo a un perro tipo presa Manuel Martín Betancur la verdad es que tiene una mente ¿qué quieren que les diga yo? eso se puede dar en un hombre adulto con un mínimo de honradez de ética que no quiere faltar a la verdad histórica ¿cómo se le ocurre hablar de todo esto así? y ya aquí ya lo liga con los perros que traen aquí los españoles no hay citas textuales no hay nada entonces dice aquí en los siglos que siguen a la conquista de Canarias especialmente el siglo XVI y siglo XVII distintas razas de perros son lógicamente introducidas en las islas en unión de otros animales domésticos perros de caza de presa y de ganado conforme diversas funciones documentales de la época ¿de dónde son introducidos? ¿de dónde son traídos? ya iremos viendo las citas en tales documentos son sumamente valiosas pues si bien no existe en las mismas descripción morfológica de ningún tipo si se nombran los perros según su función perros utilizados para la caza para el cuidado y manejo del ganado y para la guarda especialmente en estos su condición de perros de presa lo que acredita su existencia sin discusión desde los lejanos tiempos de la conquista no menciona documentos no menciona nada no cita a nadie a Manuel a Manuel Curto por supuesto no lo puede citar pero es que podía haber citado a Lecanarien podía haber citado Alonso de Espinosa podía haber citado yo que sé a Núñez de la Peña podía haber citado a Abreu Galindo podía haber citado a a a a a a a a a no ha citado a nadie en un libro que se le paga la edición el Cabildo Insular de Tenerife como ya dejé bien claro anteriormente y en hablando del panfleto de por qué se le publicó este libro esta cosa a este señor pues porque él era el presidente del club y era amigo de Juan Quevedo Martinón porque él que detestaba a Juan Quevedo Martinón luego él se arrimó a a esa gente que fundó el club y él se hizo con las riendas del club lo que yo no sé con qué cara con qué cinismo podía él relacionarse con Juan Quevedo Martinón pero claro Juan Quevedo Martinón trabajaba en la consejería Juan Juan José Clavijo también trabaja a veterinario trabajaba en la en la consejería y entonces él se fue arrimando a esta gente y él se hizo con las riendas de todo el potaje este de todo este cotarro lo que fue el club y lo que sigue siendo aunque él ya me imagino que no dirige los destinos pero bueno sigue un poco más o menos la misma corriente entonces dice las citas documentales son sumamente valiosas pues si bien no existe en las mismas descripción bueno ya lo hemos leído por tanto nos parece sugerente transcribir algunas de esas citas para resaltar la existencia de animales de características de presa productos probables de aquel mestizaje que antes mencionábamos es decir el perro prehispánico con el perro introducido por los nuevos colonos en el archipiélago ¿qué colonos? ¿qué colonos? luego veremos ¿de qué colonos habla? aquí no menciona a los españoles aquí no menciona un solo documento de todo lo que yo vengo planteando nada nada noticias históricas sobre la existencia del perro de presa canario a través del siglo XVI y conforme a los cedularios en ningún momento se dice cedularios del cabildo de Tenerife recogemos con especial interés las siguientes dos puntos en acuerdo del cabildo de Tenerife adoptado el 5 de febrero pero él no cita textualmente esas ordenanzas él las copió de Manuel curto seguro porque yo fui el que las publicó pasándome los textos reales los acuerdos las ordenanzas de fuerte aventura los acuerdos de Tenerife todo eso documentado bien dice del 15 de febrero de 1516 se admite a los carniceros para su servicio la tenencia de una pareja de perros de presa así como especialmente los dos perros amaestrados propiedad de don Pedro de Lugo empleados para eliminar los asilvestrados a la vista de los daños que causaban ustedes pueden comparar esto con el verdadero texto que yo extraje de los libros que está en mi libro los acuerdos y las ordenanzas de los perros los perros de los conquistadores bien prohíbe el propio cabildo dice aquí ahora prohíbe el propio cabildo en acuerdo de 3 de septiembre de 1515 la tenencia de perros de cualquier raza y aquí viene una serie de tal pero él no vio los textos él se basó en lo que ya había sido publicado y no se atiene textualmente a eso perdón fielmente a eso sigue aquí y luego ya entramos ah bueno que entonces los perros esos traídos por los españoles que no dice españoles esos perros de presa no dice perros de ganado que se mestizaron con los perros de los aborígenes pero si en Lanzarote no había perros llegaron los de España y en Fuerteventura no había perros llegaron los de España lo mismo que los caballos y lo mismo que los hombres de armas 500 frente a 63 que eran los normandos que llegaron inicialmente de todo esto este señor no puso nada porque además no sabía nada pero él lo leyó en mi libro en mis trabajos como se podían mestizar y entonces ser un formar es como decir las aborígenes que se casaron con los españoles que llegaron muchos se casaban porque eran chicojones sin esposa sin novia ni nada todo eso se casaban está muy documentado se cristianizaban y les daban los 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 nombres cristianos y ya a partir de ese momento ya no se les llamaba como se les llamaba en tiempo antes antes de cristianizarse de bautizarse perdón entonces ahí sí hubo un mestizaje indiscutiblemente de ahí procede toda la población canaria humana toda la población de aquella época del siglo XVI siglo XVII que ha llegado hasta nuestros días y luego todo lo que ha llegado después como yo pues ya no no tenemos nada que ver sí yo me casé con una joven que sí tiene por la parte de San Miguel como ya lo he ido planteando pero pero otra cosa son los animales la rubia gallega no se mestizó con algo alguna vaca basta que había por aquí o algún tipo de vacuno que había por aquí pues lo mismo los perros que llegaron no se pudieron mestizar con lo que había aquí porque no lo sabían Lanzarote ni en Fuerteventura ni lo sabían el hierro ni en la gomera y en la palma yo he escuchado unas declaraciones de un arqueólogo palmero que dice que fue introducido con los aborígenes el gato y el perro pero yo digo cuando llegan los conquistadores a la palma y en el resto de las islas esos gatos y esos perros existían vivos yo pienso que no me tendrán que demostrar que sí vale entonces concluida la conquista lenta y difícil del archipiélago se inicia la adjudicación y reparto de tierras el tiempo que bueno todo esto hay en las datas está todo que yo las he leído una a una los tengo subrayadas a quien adjudicaban las tierras a este gallego este portugués este canario porque era aborigen de gran canaria que había participado en la conquista de Tenerife como conquistador y también gomeros aborígenes que también estaban en las mismas huestes de conquista este señor todo eso no lo leía yo tengo todos los documentos aquí los tengo yo los primeros los obtuve en la universidad en el departamento de estudios canarios y luego yo compré un montón de textos de libros que los tengo yo aquí los textos originales vale entonces este señor de todo esto no vio nada entonces habla así un poco por encima pero no puede precisar porque es que no los leyó además él no pretendió hacer un libro donde él demostrara que esos perros no yo sí yo demostré pero este señor no peninsular y de diversos del resto dice concluida la conquista lenta y difícil del archipiélago se inicia la adjudicación y reparto de tierras al tiempo que empiezan a llegar a Canarias colonos procedentes de la España peninsular y de puntos diversos del resto de Europa algún genovés alguno del resto de Europa muy poquito muy poquito muy poquitos muy pocos aquí el grueso de la población era española andaluza extremeña de la zona de más jongadas de la zona navarra en fin de lo que es España y portugueses sobre todo no en la colonización en el reparto de tierras porque ya una vez que son conquistadas forman parte ya no son colonias son la España ya es España lo mismo que después como ya he dicho que no lo digo yo lo dicen los historiadores no me lo invento yo como la España de ultramar y allí se crean los virreinatos o sea que son los que representaban al rey de España y eso era muy riguroso muy estricto y aquí y allí y aquí pasó lo mismo una vez que ya los aborígenes se bautizaron aquí no había quien tocara un ni venderlos como esclavos hubo muchos problemas en un principio bien y entonces tenían los mismos derechos que los cristianos viejos tenían más derechos que los conversos porque los conversos como ya se sabe que no lo digo yo que es un hecho cierto que yo me refiero a los textos que de los judíos conversos no se fiaban y la inquisición estaba siempre mucho al loro a ver quien seguía profesando la religión judaica y de puestas afuera el catolicismo el cristianismo católico bien pero los aborígenes ya eran españoles canarios pero españoles porque esto formaba parte del mapa político español y cuando se conquista América es lo mismo todo forma parte de la hispanidad y todo bajo el reino de todos los pueblos españoles hispanos perdón entonces lo que dice aquí este señor sigue diciendo las relaciones con Inglaterra se establecen muy pronto y si bien a consecuencia del casi constante estado de guerra entre españoles e ingleses una parte de las relaciones va a ser negativa concentrándose un lío tremendo en los numerosos ataques piráticos contra las costas insulares como las incursiones de Drake en La Palma Rellings en Lanzarote Gomera y tal pero después resulta ser que según él lo vemos ahora aquí e incluso el propio Drake digo el ataque de Nelson en 1797 finalizando el siglo XVIII las relaciones con el reino de Inglaterra era de enfrentamiento total y los ataques piráticos vamos persiguiendo siempre a los barcos que iban y venían sobre todo cuando venían de Hispanoamérica bien entonces quisieron intentaron conquistar las islas canarias vamos hasta el final del siglo XVIII los ingleses vale la corona inglesa británica entonces con Santa Ruta hubiera y tal pero luego dice que de toda esta actividad destaca destaca sobre todo el control que ejercieron sobre el comercio de los vinos isleños en especial el mar vacía el de mayor calidad inglés entonces dice punto ingleses de Bristol como las firmas sí pero la gente que se estuvo que se estableció aquí británicos eran católicos básicamente católicos y eran factores se establecieron en Ciudad Jardín luego con muchos problemas con muchos problemas y los barcos llegaban en alta mar y había un trasiego mercantil llamémosle con los barcos que venían de allá de Inglaterra con las malvasías pero ellos no aquí no podían entrar y no no porque eran la época del Enrique VIII para adelante pues no se podían establecer aquí porque el enfrentamiento era terrible sobre todo no solamente el reino de Castilla señor religioso y a partir de 1850 es cuando ya hay una paz más o menos estable entre el reino de España y el reino de Inglaterra ahora no vamos a hacer aquí un curso porque yo tampoco estoy tan documentado por eso con el reino de Inglaterra de Gran Bretaña de Inglaterra entonces empieza el comercio ya empiezan a establecerse en Ciudad Jardín en Gran Canaria en Las Palmas de Gran Canaria y aquí la orotaba pero eran poquitas familias no eran colonos esto eran personas que se establecían aquí como factores para el comercio constante y a partir de entonces mucho más frecuente mucho más importante en volumen económico con Gran Bretaña sobre todo con Inglaterra vale y entonces bueno ahí siguió pero ya estamos en el siglo XIX y luego ha seguido pero que esto era España lo mismo que en América hasta que hace 200 años se independizaron de forma progresiva que ahora hay todo un movimiento de intentos de acercar porque somos todos un mismo pueblo la misma cultura lo mismo todo pues aunque somos todos mestizos de unas cosas y de otras pero aquello es Hispanoamérica Canarias es lo mismo es está dentro del mundo hispano lo mismo que la península la península dejando de lado Portugal que formó parte de la hispanidad también luego se separaron se independizaron otra vez y no sabemos lo que le depara Portugal y España el futuro no sabemos porque hay intentos de fusionar Espalda y Portugal también y se está trabajando en ello y lo mismo con Hispanoamérica y aquí en Canarias pues vamos a ver si los si yo espero que no los marruecos espero que no porque ahora mismo empieza toda una lucha en contra para evitar de que el rey de Marruecos siga ganando aguas a Canarias y siga ganando que lo están intentando pero yo pienso que eso no va a llegar a ningún lado pero bueno entonces resumiendo este señor empeñado en que los perros de los no de los perros de los ingleses se inventa aquí de los mastines y de los perros ingleses y de las peleas aquí los colonos que las trajeron que los traían en los barcos que se los tenían aquí bueno esto no coincide con todos los documentos que yo he transcrito en el libro del 91 y en este nuevo volumen de la segunda edición lo que yo he intentado plasmar en mi libro del 91 y ahora este no tiene nada que ver con todo esto todo esto es un invento un completo invento y resumiendo porque aquí sigue diciendo con lo mismo con perros aquí el actual perro de presa canario no es un producto de recuperación de lo que quedó de siglos pasados de principios del siglo XX imposible yo lo he documentado sobradamente y a mi me tendrán que demostrar y tendrán que demostrar al público en general de que yo estoy equivocado y que este señor está ajustando a la realidad histórica él no se refiere en ningún momento a Bieri Clavijo no se refiere a nada esto es un invento de él con fotografías de él que aquí cuando empiezan las peleas de perros bueno aquí hay un párrafo que dice que el club hizo visita a no sé cuántos ciento y no sé cuántas personas para recabar datos sobre los perros aquí en medio rural aquí en Gran Canaria no sé qué no sé cuántos todo eso es mentira todo eso es falso yo sí hice entrevistas a Demetrio Trujillo que yo lo plasmé ahí con un cuestionario de preguntas y ahí están las respuestas no me las invento yo a Salvadorito lo mismo que ellos eran muy jóvenes en la época de las pechadas ¿vale? y ¿quién más? Panchito Sabedón en Galdar que me llevó don Clemente Rey Santana hace muchos años de eso y aquí yo visité a Caporal pero perdí la entrevista que yo le hice a Manuel Caporal que era un hombre que había sido luchador y él me relató cosas muy interesantes aquí Manuel el Guardián lo mismo yo sí visité a esas personas y yo transcribí lo que ellos me decían exactamente lo que ellos decían y yo no me inventé nada entonces Manuel Martín Bettencourt se inventa todo eso para hacer creer a la gente o sea es una mentira tras otra mentira hacer creer a la gente que ellos habían estado ellos el club recuperando el perro de presa lo de Canario es de Manuel Courto pero que ellos lo adoptaron cosa que me parece lógico y normal como había que llamarlos perro de presa Canario esa nueva raza que estaba surgiendo y por eso yo dije hace muchos años a Carlos Salas me leen sobre el perro de presa Canario se va a saber toda la verdad Manuel Martín Bettencourt toda la energía la malgastó en hacer creer mediante estos escritos y charlas con los que tenía con la gente del club de que estaban recuperando la raza ¿con qué perros? dijo en un escrito Perico Perico el perro de aquí de como se llamaba este Chelo que yo ya he relatado quién era el perro Chelo Perico lo ha distraído con dos años de edad que era de Kiko de la Paz cuando yo vivía en Tamaimo ¿con eso se recuperó el perro de presa Canario? ¿o ahí empezaron a recuperar el perro de presa Canario? no eso es mentira y luego Bobby Piva Bobby Piva no dice que yo los traje no, de Gran Canaria Felo y Monzón de Gran Canaria pero eso es recuperación del perro antiguo no eso es todo era producto de algún cruce que hacían que estaría en la memoria de aquella gente mayor como Manuel Alemán que yo incluso dije en algún sitio en algún vídeo Manuel Alemán en la carnicería en el matadreo de aquella época cuando Manuel Alemán era joven él vivió todavía en sus padres carniceros allí en Arucas en la utilización de los perros pues podría ser o que había memoria de eso como pudo haberla en la carnicería de la familia de Juan el Marchante el tratante de el marchante como se llama el tratante de ganado de ganado esto porcino reses y todo eso de cabras ovejas y entonces este señor pues iba a La Palma y hacía negocios y luego para acá era un hombre que llevaba un sombrero iba a caballo y bueno ya yo lo relaté de Juan el Marchante y todo eso lo conozco yo por por Don Polo Acosta vuelvo vuelvo atrás Manuel Martín Betancur aquí en el libro si es cierto que tiene una entrevista que él hizo que no transcribió literalmente ni recogió nada con Juan Santana Álamo muchos años después de que yo estuviera allí con Don Juan Santana Álamo yo fui en el setenta y principios de setenta y cuatro podría ser principios de setenta y cuatro o finales de mil novecientos setenta y tres con Javier Cabrera Pereira y él lo único que tenía era el canario y la brava que yo no sé si anteriormente había tenido algún perro más pero no hablamos de nada o sea este señor además no tenía conocimiento todo esto ¿quién sacó a este señor a Juan Santana Álamo? fui yo en el libro que ni siquiera se me ocurrió hacerle fotografías porque no estaba yo en el tema en aquella época antes de irme a Venezuela yo no me estaba dedicando a lo de los perros luego cuando yo pasado los años hablo de Salvadorito hablo de que yo lo conocía antes de irme a Venezuela y luego todo aquello antes de irme a Venezuela lo vinculo a posteriormente a posteriori cuando empiezo con lo de los perros es cuando yo empiezo a hablar del perro de presa canario del perro que tenía Salvadorito en el cuarto aquel donde él estaba de guardián en los nuevos depósitos comerciales en la dársena exterior en Gran Canaria en Las Palmas en el puerto todo eso está recogido en mi libro pero siempre con el expreso con la sana intención de plasmar una realidad una realidad cierta no inventada por mí lo de Salvadorito cuando yo compro por 6.000 pesetas el Bobby que luego él me lo recoge y me lo me lo guarda allí en un corralito de cabras que no había cabras que le dejé mil pesetas para que lo mantuviera y él no las quería coger y me dijo no se preocupe que yo se lo atiendo bien cuando usted venga ya arreglamos y tal y que igual bueno yo siempre y en todo momento intenté ser o sea describir la realidad tal cual fue y cómo alimentaban sus perros en aquella época yo recuerdo que cogían y pagaban por no recuerdo cuánto dinero nada muy poquito dinero del matadero de allí de Las Palmas por cabezas de cabras de cabras que cogían y compraban y con sus cuernos y con todo y se las llevaban y se las echaban a los perros y tal y cómo tenían a los perros yo intenté reflejar la realidad tal cual me la contaron a mí y Salvadorito lo mismo y estuve con él viendo las fotografías claro en aquella época fui tomando conciencia posteriormente porque si yo me lo he planteado muchas veces si yo hubiese tenido en mi mente pero claro eso lo vas descubriendo con el tiempo y yo hubiese hecho fotografías de los perros de Salvadorito cuando sacó la caja de zapatos y allí me estuvo enseñando las fotografías de los perros que él había tenido y no recuerdo yo si saqué alguna foto me parece que no no me acuerdo ya entonces y con Panchito Saavedra pues bueno las fotografías me las pasó Clemente Reyes Santana pero yo siempre intentando ser y los libros los textos de Miericlavijo de la otra siempre procurando plasmar la realidad ser veraz pero este señor no este señor es una estafa total es una mentira de pies a cabeza de principio a fin pero todo esto es un invento de él luego aquí un perro que puso en el libro este perro que pone el perro de presa canario de las islas el perro de presa de las islas canarias retempló la sangre del llamado perro de pelea cordobés es que es una letra muy menuda y no la veo bien el cual fue la base genética en la formación del dogo argentino bueno pues esto tampoco es verdad es mentira ya lo puse en algún vídeo mire aquí tengo yo el libro del dogo argentino que alguna vez me parece que lo he sacado bien este libro es edición del 77 porque hubo varias ediciones antes entonces aquí al final que ya dije yo ya haré un vídeo sobre por algunos puntos que yo quiero destacar aquí al final del libro está esta fotografía a ver si la ven ahí la ven ahí esa fotografía es esta fotografía y yo me enteré no recuerdo si fue con San Timón o este como se llamaba Juan Carlos no bueno otro señor que era de la época que lo he mencionado estos días pero ahora no me acuerdo el nombre que estuve debatiendo con él ahí delante del Menzey a ver si me viene el nombre Carlos Conter Alejandre me parece que fue Carlos Conter Alejandre o Manuel San Timón que me dijeron que esta fotografía de este supuesto según Manuel Martín Betancur un perro de presa canario y aquí según Martínez Nórez el abogado el autor del libro Manuel perdón Agustín Agustín Nórez Martínez hermano del que creó la raza pero que aquí por la lectura que yo hice ya hace muchos años que ahora lo he estado repasando este Agustín también participó en la creación de la raza porque de la forma como él pero por lo visto el el creador más importante fue el hermano que era médico doctor entonces a mí lo que me dijo no sé si fue Carlos Conter Alejandre o Manuel San Timón que esta fotografía es de un alano español que está en el archivo de la Real Sociedad Central de Fomento de las razas canarias españolas como alano español y entonces el recuerdo que tengo yo es que no se sabe cómo extrajeron de la Real Sociedad canaria española los argentinos Martínez Nores que no saben cómo las trajeron de allí perdón Nores Martínez del archivo de la Sociedad canaria española pero que eso es un alano español que consta allí como alano español en la Sociedad canaria española bien entonces luego Manuel Martín Betancur habla de eso y se refiere a los perros de presas canarios que utilizaron para el dogo argentino pues eso es falso porque aquí yo tengo subrayado desde hace muchos años lo tengo aquí a ver que antes puse el punto para que no se me pasara aquí está el apartado razas que han intervenido en la formación del dogo argentino dice lo siguiente la base fue el viejo perro de pelea cordobés en Córdoba en los siglos pasados y hasta los comienzos del presente o sea siglo XX estaban muy en boga los combates de perros eran como las riñas de gallos una tradición heredada de la época de la colonia otro error no fue conquista y una vez conquistadas pasaron a ser la España de ultramar indiscutiblemente que había arraigado de la colonia o sea cuando allí llegan los españoles llevaron sus perros y su afición a las peleas de perros porque en España con mastines y con alanos y todo eso según yo leí que yo no lo sabía hace unos cuantos años que lo leí en un libro de mastines que también en España se peleaban hace unas cuantas décadas mastines seguramente que cuando había los alanos y todo eso también no sé si está debidamente documentado pero que ahí se refleja entonces aquí te dice muy arraigado fuertemente en dicha provincia en sus aledaños se realizaban todos los fines de semana peleas de perros en las que se hacían grandes apuestas para dichos para dichos combates se usaba una mezcla de mastines español con Bull Terrier aquí está hablando del siglo XX y ha avanzado el siglo XX mastín español una mezcla de mastín español o sea entre mastín español y Bull Terrier eso era la mezcla era el mestizaje y Bull Terrier cuando no de Bull Terrier puro no mezclados o sea aparte de los mezclados producto de cruzo de Bull Terrier y mastín también Bull Terrier cruzado dice mezclado con Bulldog inglés de la época del siglo XX hubo también a comienzos de siglo del XX una cierta infusión de sangre de Boxer Bulldog alemán el Boxer o Bulldog alemán o sea que aquí le dice Boxer o Bulldog alemán el Boxer era como un Bulldog alemán ¿vale? como allí se apodaba a esta noble raza yo estoy convencido también de que Manuel Martín Betancur nunca leyó esto igual estoy equivocado y si lo leyó y no lo transcribió es que este señor de normal no tiene mucho porque todo eso que llevamos leído y mucho que nos vamos a ahorrar de su libro y el que quiera que analice todo eso para que vean que eso no tiene ni pies ni cabeza no tiene no tiene base no tiene sustento es un invento de él de esa mezcla de sangre se fue formando por selección natural el tipo de perro de pelea que llamaremos el viejo perro de pelea cordobés de toda esa mezcolanza de mastines españoles con Bullter y con Bulldog inglés que es lo que aquí pasó aquí de los perros que se trajeron de toro perro de presa de toro de agarre de España en el 1404 se trajeron también los perros ganaderos que es con los que después menciona viera y clavijo bravos mastines del del país en Fuerteventura para matar para cazar dar caza a los que mataron en 1500 todo esto yo he intentado para que todo encaje tal cual fue viejo perro de pelea cordobés que era producto de esos cruces animales extraordinariamente extraordinario para el combate de valor y resistencia tremendos tremendas para lucha morían peleando no reunían el encuentro jamás pero carecían de olfato y velocidad y su ferocidad para sus congéneres los tornaba inútiles para la caza porque se peleaban en el campo bueno pues ahora vayamos aquí otra vez a ver peleaban entre ellos o sea se peleaban entre ellos el campo entonces pero esta raza primitiva tenía en sí dos cualidades primigenias y esenciales una excelente herencia ancestral dos puntos mastín bull terrier bulldog inglés boxer y una gran gimnasia funcional o sea o sea se que los perros en canarias mastín español perros de ganado mastín español que eran aquellos mastines bravos del país que después vida y clavijo menciona aquí los perros más comunes son mastines todo eso que no tenía que ver con los ingleses con los colonos ingleses no tenía que ver aquí como en ingles como en argentina los bull terriers y los bulldogs ingleses llegaron en el siglo 20 porque allí lo que tuvieron fueron los mastines españoles y los perros de todo españoles o perros de presa españoles como en canarias no hay otra claro que todo esto tampoco lo sabía el autor del libro ni el hermano estos sabían lo que había en aquel momento en aquellas fechas que llamaban el producto de bull terrier a principio del siglo quizá avanzado el siglo pues perro de presa cordobés pero que esa fotografía de Alano era el que llevaron allí cruzado porque esta fotografía que aparece en el libro de Nores Martínez es de la sociedad canina española pero que allí llegaron perros y la afición a las peleas no los ingleses porque allí la colonia inglesa no llegó intentaron conquistar con los criollos que intentaron vender al país leanse a Marcelo Gullo y a María Elvira Roca Barea y a otros autores que hablan de todo eso y de los vendepatrias que eran los criollos que los aborígenes de allí los indios cristianos católicos que eran el grueso de la población sobre todo en casi todos los países de Hispanoamérica esos eran fieles a la corona española los que vendieron el Simón Bolívar Miranda y todo ese largo etcétera se habían vendido a el reino de Inglaterra y por eso lograron la independencia y balcanizar todo Hispanoamérica y si no lean los textos y verán cosa que no ha hecho Manuel Martín Betancourt ni va a hacer nunca porque este señor no es de lecturas ni él anda buscando ser fiel a la realidad pasada no él parte de unos conceptos apriorísticos que es lo que él él detesta lo español y él resulta que habla español esto es de los negro legendarios este señor no entiende nada él no no se acepta a sí mismos como algunos de aquellos de Hispanoamérica que detestan lo español cuando ellos son descendientes de aquellos españoles que yo se lo había dicho a Manuel Martín Betancourt y eso les sentaba como una patada en un ojo entonces él en ningún momento ha intentado reflejar la realidad en su libro y su libro aparte de la prosa que es que este señor no sabe escribir este señor no tiene cultura para escribir un libro ni un prólogo ni nada y encima es un hombre que carece de honradez de ética de moral porque si no no hubiese escrito eso no hubiese falseado toda la realidad no hubiese mentido los árboles genealógicos no hubiese dado los premios amañados de las monográficas de clase abierta hembras de clase abierta machos jóvenes adultos todo eso que él dirigió allí que tuvo complicidad con muchos porque él solo no lo podía hacer los demás le seguían el rollito a Manuel Martín Betancourt porque en el fondo en el fondo tenían la misma mentalidad porque muestra de ellos que no se les sublevaron y dijeron esto no se puede hacer si Matías Marrero Lías en un momento determinado le dijo delante de su tienda ahí en la cuesta Manolo como vamos a darle el premio a este ahora a priori da igual primero tendrá que ser la monográfica bueno es que la política del club ya tú sabes claro porque eso mismo lo habían hecho con Matías Marrero Lías le dirían el premio en la monográfica la perra Clay perdón el perro Clay y la Bonnie de la película aquella de Bonnie and Clay claro pues cuando se enemistan por razones que sean pues entonces rompen la baraja lo cual hay que decir que estoy en lo cierto que tenían la misma mentalidad eran unos corruptos todos los que estaban en el club y todos seguían la misma política y todos falseaban los papeles y eso es muy triste entonces si uno quiere reflejar la realidad del perro de Córdoba cuidado que en este libro de los Nones Martínez también se miente porque ese perro de la sociedad de la sociedad canina española que el Alano S lo metieron allí entre las razas que supuestamente metieron para sacar del Dogo Argentino y han puesto un Boxer muy guapo sí Dogo Alemán sí el Arlequín vale el Bulldog también que lo pusieron aquí luego el Mastín de los Pirineos pero ¿cuál de los Mastines del Pirineo? el Mastín del Pirineo Español que conocemos en nuestros días de hace unas cuantas décadas para acá reconstruido con San Bernardo porque el Mastín de los Pirineos de la vertiente francesa y la vertiente española era el mismo el perro de alta montaña pero que se mestizaba con el Mastín de León y todo eso entonces llegado un momento pues cuando empiezan ya a crear razas entonces está el Gran Pirineo que el Gran Pirine y el del Pirineo Español era el mismo hay una raza de perros no sé si todavía persiste me imagino que sí que sobrevive en Venezuela en los Andes el Mucuchí y es un perro que yo lo vi en las instalaciones de un señor alemán que tenía una escuela de adiestramiento y criadero canino pero se dedicaba sobre todo al adiestramiento y allí él tenía y allí fui donde yo vi los Mucuchí entonces yo conocí un señor terratiniente en los Andes que era gallego Fernando Fernando Peinado creo que se llamaba o Fernando Peinado o Fernando Pintado no me acuerdo ahora era gallego había estado emigrado en Cuba y cuando la revolución cubana se fue a Venezuela y este señor empresario allí en Venezuela él se asoció con Don me parece que era Fraga el nombre no sé si era Francisco o Emilio no me acuerdo yo lo conocí personalmente que era de aquí del sur que emigró muy jovencito a Venezuela y él luego allí a base de mucha batalla pues al final acabó creando la agroisleña que cuando entra el chavismo aquello lo expropiaron todo y él montó con Fernando Peinado o Pintado Venezolana de Riegos yo estuve allí no me lo han contado y yo trabajé dos meses en Venezolana de Riegos y luego ya de ahí del estado Aragua en Cagua y luego yo de allí me fui y cogí rumbo hasta Santa Elena Guairén ya eso es otra historia bien pues entonces aquí te ponen galgo irlandés metieron también galgo irlandés metieron toco de burdeos aquí viene que sí pero y aquí viene Mastín Español pero aquí no hay ninguna fotografía de un Mastín Español está el del Pirineo que es el 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 mismo Mukuchi este perro es el Mukuchi lo que en Venezuela llamaron el Mukuchi y este Fernando Peinado perdón y este Peinado tenía en los Andes que era socio de Fraga tenía y ahora mismo aquí en el centro hípico hay una joven y un joven que son novios que el padre de uno de ellos trabajó ahí y es familia la joven que está aquí es familia es Fraga familia de aquel señor Fraga de allí y ellos tienen caballos aquí en mi centro que me han estado saludando bueno pues este señor Peinado o Pintado Fernando en su hacienda en los Andes tenía Mukuchi y Carlos Andrés Pérez fue a recoger unos Mukuchi que le regaló este señor fue en avión que fue presidente en la primera legislatura de Carlos Andrés Pérez de los ADECOS que yo estaba en Venezuela cuando la primera legislatura que fue el que nacionalizó el petróleo que la explotación del petróleo estaba en manos del clan Rockefeller y es cuando se nacionalizó y yo estuve allí cuando los discursos famosos de Carlos Andrés Pérez que decía venezolanos el petróleo es nuestro y por cada bolo que nos deja a nosotros de beneficio cuatro se lo llevan los americanos bueno pues ese Carlos Andrés Pérez con el avión se desplazó a recoger unos Mukuchi de este señor gallego ¿vale? y sé de lo que hablo entonces aquí pone Mastín de los Pirineos pues podría ser porque este mismo perro exactamente el mismo es el Mukuchi o el Mukuchi que yo vi allí luego irlandés posiblemente Mastín español ¿se refiere al Mukuchi? digo a este como Mastín español ¿o se refiere al Mastín español que conocemos nosotros en nuestros días? el Mastín lobero porque el Mukuchi y el lobero no es lo mismo y luego aquí pone Mastín pero no especifica si es inglés o español no este es un Mastín inglés ese que se ve en la esquinita en ese ángulo y el otro es el obrero irlandés bien entonces con esto de los perros pues se ha faltado mucho a la verdad y cuando hablamos del club español del perro de presa canario es toda una estafa es todo un fraude este señor quiso montarse y pasar a la historia como el recuperador de la raza claro si él al escribir algo de lo que quiera que fuera para un libro para un artículo no podía referirse a Manuel Curtó a los textos de Manuel Curtó que Manuel Curtó lo que hace es basarse en la realidad histórica en todos los documentos que yo logré que yo localicé pues bueno esto es el libro de Manuel Martín Betancourt con el azano de la línea de los perros de Manuel Curtó de los cruces de Manuel Curtó del azano que digo del azano del del hermano de este es el azano el otro era el hermano de que yo le vendía a Juan Fuentes es que con tanta fecha con tanto nombre mi amor Mahan Mahan y todos esos perros que tienen Mahan que ahora van a aparecer muchísimos más datos porque yo he hecho un vídeo con lo del doctor Montecchi pero ahora mi hijo con esa carpeta lo está pasando todo a limpio todo de la A a la Z de todos los perros que se utilizaron en el criadero del doctor Montecchi de aquella carpeta negra que me dijo toma Manuel por si te sirven de algo por si te sirve de algo bueno pues todos esos cruzamientos que se hicieron ahí donde aparecen los perros de Manuel Curtó piba que era de Manuel Curtó origen Gran Canaria de Manuel Alemán perdón de Juan Santana Álamo Bobby de Manuel Alemán que se lo regaló aquel señor que ese señor se lo compré yo o el perro adulto totalmente adulto por 6.000 pesetas y ahí aparece todo eso en la carpeta del doctor Montecchi luego Kabul los perros de Kabul de los cruces de Manuel Curtó luego aparece campeón hermano de Teguise de Camada de la perra que yo le regalé a Manuel Martín Betancourt claro Manuel Martín Betancourt todo esto le desbarata todas sus mentiras y ahora con el trabajo que está haciendo que es un trabajo concienzudo que lo está haciendo mi hijo que él está capacitado para eso y domina muy bien internet y muy bien las nuevas tecnologías y él lo está llevando y me lo está comentando mira papá ahora estoy haciendo esto mira papá ahora mira y esta perra el origen procura que ceñirse al verdadero origen cuando es perro de ganao majorelo que ha metido ahí en esos cruces lo está buscando ahí cuando ha sido Pitbull cuando ha sido Kabul cuando ha sido campeón que perros se derivan de ahí que camadas se murieron todo y a dónde fueron a parar todo lo que se pueda saber todo eso pasa en la historia y él claro lo que yo le he entregado es la carpeta donde todo viene de puño y letra básicamente el doctor Montecchi luego hay alguna nota que es de otra alguna otra persona pero ahí está todo reflejado por el doctor Montecchi bueno pues ahora aparecen todo lo del doctor que me del doctor Montecchi que me entregó pero todo eso puesto limpio en el ordenador y eso pasa a la historia entonces todo eso se verá lo que es el libro de Manuel Martín Betancourt además eso confirma lo que yo comento en un extenso artículo en buena medida basado en los datos que yo tenía más los catálogos de las monográficas de quiénes son los perros cuáles son los cruces hijos de quiénes y tal y igual entonces todo eso pasa a la historia a la historia es la historia del perro de presa canario moderno y lo demás es pura mentira falso y eso es producto de este señor yo es que le tengo inquina no no el vídeo anterior y ahora este no no es inquina sino que es el amor por la verdad y a mí no se me puede tratar de mentiroso de falso y de un montón de cosas tengo que localizar una revista que la tuve el otro día en mis manos pero ahora no la he encontrado pero yo la encontraré donde hay una carta hace muchos años de Manuel Martín Betancourt de cómo habla de mí como persona bueno pues yo la voy a localizar se la voy a a poner a ustedes y se la voy a leer del principio al final yo nunca lo he tachado de esto del otro ahora es cuando yo he tirado de la manta porque yo siempre he venido denunciando todo eso porque todo eso era un fraude una mentira pero ahora ya tienen aquí lo que dicen en esas fechas en el 83 lo que decía que era el perro de presagrario los ingleses no sé cuánto no sé qué bueno pues ahí lo tienen ustedes y ahora tienen esto del libro y todos los que tengan el libro que lo compraron que lo leyeron si es que lo leyeron pues que lo vuelvan a releer y que cotejen con todo lo que yo aporto en el segundo volumen que aquí está todo lo del primero y muchos más trabajos del segundo y luego ya no hablemos de todos los vídeos que yo he venido sacando siempre procurando ceñirme a la realidad que habrá errores por mi parte sí pero no voluntarios no he intentado yo falsear la realidad no seguro que en cada vídeo se puede hacer alguna corrección y si nos pusiéramos de acuerdo varias personas decir no mira Manuel aquí esto aquí con este perro te has equivocado pero en su conjunto todo lo que yo planteo en esencia es eso eso que está en mi libro y que está en mis en mis vídeos y seguiré haciendo vídeos porque todavía no he entrado no voy a decir a saco en Gran Canaria no 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 a saco no pero no he entrado todavía de verdad en Gran Canaria he hecho referencias a personas a sus perros con toda mi buena intención con mi buena fe pero y denunciando algunas cosas en su momento pero ya entraremos porque eso también forma parte de la historia del perro de presa de Gran Canaria de hace unas cuantas décadas para acá y eso ha estado involucrada gente como Miguel Vega como don Clemente de Santana Gustavo de Melo Oscar Muñoz de las Nieves Javier y Juan el Manchao de allí de Guanarteme y etcétera etcétera yo mencioné a Demetro Trujillo en su momento y le hice de una entrevista y a eso es de Gran Canaria un asadorito y eso es de Gran Canaria a Panchito Saavedra y eso es de Gran Canaria y es la realidad que yo viví con ellos y lo que ellos cuentan que ellos no inventan nada eso es real bien pues nada ya por hoy lo dejamos seguiremos con los vídeos un cordial saludo pongan un perro de presa de Gran Canaria en sus vidas y harán felices ustedes serán felices y harán felices a sus hijos un cordial saludo